¿Qué es la señora Carmen Mirabal? Y siempre con la frente en alto. Desde Nueva York, Puerto Rico, México, Colombia, Carmen Mirabal es un ejemplo a seguir en todas las mujeres que se dedican al entretenimiento como una persona emprendedora y además productora, directora, escritora y amante del arte. Es además maestra, tiene además una escuela. Así que imagínense, lo único que podemos decir de Carmen Mirabal, y lo digo por experiencia propia, es que es un honor, un placer y de verdad una admiración enorme la que tengo por mi gran amiga Carmen Mirabal. Muchos éxitos. Es productora, ha trabajado en la industria de la música, de muchos géneros musicales. Es puertorriqueña, pero es del mundo, porque tiene mucho que dar. La queremos mucho. Desde aquí, República Dominicana, Alina Vargas se siente feliz y honrada de conocerte, de estar en tu vida, de estar en la mía. Y bueno, muchas felicidades, Dios te bendiga y que sigan brillando tus éxitos. Te quiero, Alina Vargas. Fueron al periodo del imparcial, esta chica, esta adolescente, Carmen Mirabal, se movía con toda su ímpetu, con todo su ímpetu, sabía lo que quería. Y de ahí que no solo bajo la tutela de Aida Sobrilla, incursionó en el periodismo, en las revistas ya que dirigía Aida Sobrilla, sino que además continuó creciendo hacia otros ámbitos, porque ella no se detenía ante nada. Y Carmen logró no solo ser una periodista reconocida en el ámbito de la cultura del espectáculo, sino que también fue fundadora de revistas, fue fundadora de empresas, fundó con el tiempo una fábrica de discos, representó a artistas, se movió al lado de las grandes figuras y nunca tuvo miedo de acercarse a aquella figura, aunque no la conociesen, para abordarla sobre su interés, en entrevistarla, incluso en ocasiones para ofrecerle una labor mayor, porque llegó a ser representante de artistas también, de figuras reconocidas. Así que Carmen ha sido una constructora de su exitosa vida. Y si me pidiesen una palabra para definirla, yo diría que fue o que es una persona arrojada, una persona determinante, sin miedo a nada, convencida de que todo se puede lograr y logrando todo lo que se proponía. Así que Carmen Mirabar no le tuvo miedo nunca al desafío y desafió el desafío para construir el tipo de vida profesional que quería y alcanzar los éxitos que ha alcanzado hasta ahora incluso como profesora, como formadora de profesionales en distintos ámbitos, sobre todo en los ámbitos, sobre todo en la producción, en la cinematografía. Y realmente es impresionante cuando revisamos su currículo porque supo lo que quería y alcanzó lo que se proponía. Así que no he de extrañar su éxito. ¿Y qué puedo decir yo de Carmen Mirabal? Es una gran amiga, un ser humano maravilloso una guerrera de la vida una inalcanzable luchadora una gran inspiración para mí para mi trabajo, para mi carrera como mujer, como productora, como empresaria como artista, como escritora, como todo para mí ella es una gran inspiración te quiero mucho Carmen, te deseo mucho éxito en tu nuevo proyecto que sé que va a ser de todo de todo el agrado, de todo el mundo y claro que está, quiero mi copia y te admiro, te amo, te quiero muchas gracias por estar en mi vida Dios te bendiga y sé que nos vamos a ver muy pronto Carmen Mirabal orgullo y gran talento de Puerto Rico para el mundo empresaria, periodista, educadora productora, creadora de eventos especiales y festivales autora de diversos libros y grandes publicaciones como entre ellas La Lupe, la leyenda historia de un amor una diva en decadencia y de seguro en preproducción y producción muchas creaciones más gracias al gran intelecto y creatividad única de Carmen Mirabal Carmen es una campeona que ha puesto logros constantes a través de su carrera y sabemos que vendrán muchos más nuestro aplauso y nuestro reconocimiento para ti Carmen y que tu éxito continúe por siempre como merecido tienes Hola amigos les saluda Héctor Marcano desde los estudios acá en Orlando, Florida quiero hablar un poco de mi amiga Carmen Mirabal Carmen y yo nos conocemos desde hace algunas cuantas buenas décadas yo comenzaba un programa de televisión que se llamaba Latino y ya llevaba algún tiempo en el desarrollo del mismo y Carmen comenzó a cantar yo conocí a Carmen como manejadora de artistas escritora y comenzó a cantar y yo creo que su primera participación y su primera oportunidad se la di yo en aquel programa yo creo que en algún momento la década de los 70 me parece más o menos pero definitivamente Carmen Mirabal es una mujer que la conozco como empresaria escritora manejadora de artistas cantante realmente ha cubierto todas las facetas del mundo del entretenimiento tengo el placer de contarla entre mis amistades más queridas y más respetadas así que donde quiera que esté y lo que quiera que esté haciendo la amiga Carmen Mirabal estoy seguro de que siempre será una mujer exitosa y más respetada y más respetada y más respetada y más respetada Gracias.